El partido más difícil que he vivido Yo cuando me lesioné, jugué todo el partido con una brecha en la cabeza El partido que los hizo subir a primera, nos lo jugábamos todos Nos remontaron el partido, faltando tres minutos, me faltaban las fuerzas, caímos eliminados Cuando volví de la lesión, fue muy duro estar tanto tiempo parado La presión era enorme, el campo estaba abarrotado Me dolía y me pusieron un vendaje que casi no podía ver nada Me sentía inseguro, los compañeros me animaron Por más difícil que sean esos 90 minutos, el partido más difícil no se juega en el campo Ayúdanos a recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil Te esperamos el 3 de septiembre en el Madrigal Si vienes, ganamos todos ¡Gracias!